¡Veo las cosas como son! Hotel Posada Los Álamos, última feria del año de manos artesanas que siguen trabajando a beneficio. Estamos con Vanessa, Verónica y Florencia que están acá con nosotros compartiendo una linda jornada, ¿no? ¿Cómo lo están pasando? La verdad que muy bien. Ahora en este momento están haciendo un taller que es de títeres de dedo. Así que, bueno, convocando a los chicos para esta propuesta. ¿Se aprovechó para generar un espacio para los más chicos? Porque ayer también hubo otro taller. Ayer hubo otro taller que constaba de un pinito que lo decoraban para el arbolito de Navidad. Bueno, está bueno que desde chiquitos se vayan metiendo con esto, hacer artesanía. Sí, sí, es increíble cómo se enganchan los chicos, es increíble. Enseguida se ponen a hacer, libre, digamos, acompañándolos y guiándolos y ellos enseguida lo hacen. Y lo han disfrutado, Verónica, tanto los chicos como los grandes. Y eso es lo que quería, digamos, agregar, que en realidad nosotros los adultos disfrutamos tanto como los niños. Porque vemos que ellos se entusiasman y vemos en ellos futuros artesanos. Van a estar acompañándonos en este emprendimiento de manos artesanas. Esta feria Florencia es a beneficio también como lo vienen haciendo ya desde hace un año y medio prácticamente. Contanos en esta oportunidad cómo lo armaron. Sí, esta vez es a beneficio de la Biblioteca Municipal. Lo que vamos a hacer es donarle libros, así que también estamos abiertos a la recepción de libros. Si alguien quiere donar, ya sea libros de lectura, de historia, la biblioteca recibe todo tipo de libros. Este año se termina, imagino que el 2013 con expectativas, con cosas nuevas. Vemos que hay artesanos nuevos también, se van renovando permanentemente. ¿Qué expectativas para el año que comienza? Sí, la verdad que sí, sigue abierta la inscripción para nuevos artesanos. Así que seguimos recibiendo gente. Para el 2013 seguimos en Los Álamos. Esta es la última feria del año, pero en enero ya estamos programando las nuevas ferias. También con talleres para los chicos. Esa propuesta sigue en pie, tanto para chicos como para grandes. ¿Cómo ha sido la convocatoria en esta feria, estos dos días, acá en el Hotel Posada de Los Álamos? Sí, lo que pasa es que en este último fin de semana ha habido muchos eventos en Calafate. Se bifurca un poco el tema de la gente. Las fiestitas en todos los colegios. Sin contar el tema del agua. Sin contar el tema del agua, hoy venimos duchados, por suerte. Pero bueno, la expectativa es ver la felicidad de los niños y con un futuro para el próximo año provisorio para todos. En realidad, bueno. Hemos visto que se han sumado artesanos nuevos, hay gente no solamente de Calafate también. Sí, en esta feria se sumó artesanos que hacen collares, billuterí, que son de punta alta y tienen expectativas de por ahí seguir participando en las próximas ferias. Digamos que las puertas están abiertas para quien se quiera sumar. Sí, 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 totalmente. Uy, qué lindo. Ahí apareció Papá Noel, mira. A ver, vení, vení, vení para acá, vení para acá. ¿Tu nombre? Maya. ¿Qué tenés en la mano? Mostrándole. ¿Eso lo hiciste vos? Qué lindo. ¿Y tu nombre? Maya. Hermoso. Acá tenemos el producto justamente del taller. Muchísimas gracias, éxito para lo que se viene y no sé si queda algo más por agregar. Gracias a ustedes por acompañarnos durante todo el año, inclusive el año pasado también ya han estado con nosotros, han sido un gran apoyo para el grupo de manos artesanas. Así que bueno, esperamos contar con ustedes el próximo año también, que nos sigamos viendo. Y desearles a todos, los que vinieron, los que no vinieron, a todo Calafate, un muy buen año 2013.